O una universidad pública y privada, porque en todas las universidades, no importa si es pública o privada, los padres están esforzando, o muchos de ustedes hacen un doble esfuerzo por tener una beca, por tener un espacio en una universidad. Pero debemos tratar de equilibrar las oportunidades para todos. Pero empieza, como dice nuestro candidato, y lo van a poder ver hoy en la tarde, que va a estar Maynes aquí, y la preocupación de nosotros...